Música Supervisores escolares de todo el estado recibieron el documento que acredita su participación en el diplomado Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos Organizado por la Unidad Estatal de Profesionalización del Magisterio Día de la Salud Gil López Hoy el servicio de la supervisión educativa se fortalece con 89 supervisores de educación básica que tomaron este diplomado El secretario de Educación Armando Sepúlveda López felicitó el esfuerzo de los participantes Que se enfrentaron incluso al rechazo de algunos colegas maestros que se niegan a que se les brinde esta prestación Debemos usar la inteligencia, la disposición para salvar los obstáculos que nos ponen Para tratar de implementar con éxito aquello para lo que fuimos contratados Los profesores egresados expresaron la necesidad de prepararse para enfrentar los retos que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje Se tienen los conocimientos, se tiene el valor, se tiene la fuerza y podemos hacerlo, podemos transformar la educación de nuestro estado Durante el diplomado los maestros aprendieron sobre el manejo de una plataforma para subir y bajar información de la red Y temas relacionados con la mejora de la calidad en la supervisión escolar Para Quasar TV, Fátima Miranda